Este martes primero de septiembre iniciará un nuevo ciclo escolar en el Ecuador, en las instituciones educativas ubicadas en la región Sierra y Amazonía. Esto a pesar de la alerta amarilla que rige en el país por la activación del volcán Cotopaxi. 39 son las instituciones educativas que podrán verse afectadas en las provincias de Cotopaxi y Pichincha, para lo cual el Ministerio de Educación ha dispuesto la entrega de 200.000 kits que serán distribuidos entre los estudiantes de zonas que podrían ser afectadas por la caída de ceniza. Además se procederá a la capacitación de maestros y alumnos para que estén preparados ante una posible erupción. La Secretaría de Gestión de Riesgos será la entidad que decida si se cancelan las clases. Esto si es que hay un cambio de alerta de amarilla a naranja o si hay demasiada emisión de ceniza. Para este nuevo ciclo escolar hay 183.600 nuevos inscritos en el sistema público. De ellos el 24% corresponde a traslados de la educación privada a la pública, lo que ratifica la confianza en el sistema educativo público del país. La tasa de matrícula en educación básica se incrementó un 7%, mientras que en el bachillerato el incremento fue del 15%, lo que da cuenta de una disminución de la deserción escolar. El gobierno ecuatoriano ha invertido más de 11 millones de dólares para la entrega de textos escolares en los colegios y escuelas fiscales y cerca de 30 millones de dólares para la entrega gratuita de uniformes en las instituciones ubicadas en las parroquias urbanas. Este año se conoció los resultados de la prueba tercera realizada por UNICEF, que coloca al Ecuador como uno de los países que más ha avanzado en temas educativos.